No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí Cómo explicar que ya acabó El sentimiento cambia El tiempo no es un buen día Y la distancia no hay un día Algo cambió, alguien llegó Y no tiene el medio Ay, amor, entiéndeme Solo un tanto más cerrado Sin mentiras, sin rayos Calla, amor, perdóname Sé que es uno y no sé lo que hace Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y córrele Si tu luz te deja ver Quisiera ser tu amiga Yo nunca tengo realidad Pero el amor es como no es Pero el amor es como no es A veces tan, a veces no Y no hay quien no lo lea Ay, amor, entiéndeme Solo un tanto más cerrado Solo un tanto más cerrado Sin mentiras, sin rayos Ay, amor, perdóname Sé que es uno y no sé lo que hace Ay, amor, perdóname Ay, amor, perdóname Sé que es uno y no sé lo que hace Gracias por ver